¿Cómo conociste de la Argentina? ¿Llegaste a conocer algo? Conocí poco porque me tuvieron en el estudio rodando todo el tiempo. Pero bueno, pude conocer Mar del Plata, por ejemplo, porque rodamos alguna escena allí. Ah, en Mar del Plata rodamos. Y Buenos Aires me lo he recorrido bien. ¿Tienes amigos argentinos? Sí, ahora sí, esa fue la gran sorpresa del rodaje. Yo sabía que era una cultura, un país que sois muy cercanos y mucho más que los franceses, tengo que decir. Pero no me esperaba llevarme tantas amistades de aquí. Mirá que lindo, muchos amigos, hombres y mujeres. Hombres, mujeres y todo el intermedio. ¿Te gusta el hombre argentino? ¿El argentino? El hombre argentino. Es chamullero, como decís vosotros. Es chamullero, le gusta seducir demasiado, habla mucho. Es sedutor, le gusta seducirse. Sí, pero a veces hay que dejar de seducir. Eso no es valo. No, pero a veces hay que dejar de seducir, ¿no? Cuando ya todo está hecho. ¿Tuviste novio en algún momento? No, tuve dos parejas, pero las dos fueron chicas. Ah, chicas. Estoy indistintamente con chicos o con chicas. ¿Vejas a ver tu familia? Sí, siempre que puedo, pero llevo desde los 17 años fuera de casa y hace como 7 que no vivo en España ni siquiera, entonces es un poco difícil. ¿Cuántos años tenés día? ¿Veintisiete? 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 Sí. Son muy jóvenes, sí. ¿Veintisiete? Sí. Según la prensa, 26. No sé por qué, pero bueno, yo lo acepto. Ah, te sacaron uno. Sí. ¿Y aprendías los diálogos rápidamente de la grabación? Sí, eso no me cuesta, eso no me cuesta porque yo estudié teatro clásico. Ah, ¿hiciste clásico? Sí, y tenía que aprender en verso, o sea, tenía, hacía teatro en verso en un momento dado. ¿Qué clásicos hiciste? Hice de Tirso, de Molina, de Calderón de la Barca. Ah, cañones. Y entonces tenía que aprender mis monólogos en verso, entonces comparado eso con un diálogo de una ficción de televisión es mucho más fácil. Sí, sí. La dificultad era que era en porteño. Ajá. Entonces tenía que tener cuidado con algunas palabras, algunos verbos que cambian y todo. ¿Hablas distinto al porteño? Bastante distinto, parece otro idioma a veces. ¿Te resultó difícil? Difícil no, lo que me resultó fue que fue un proceso largo en el que yo fui incorporando. O sea, yo lo que hice, porque yo no imito bien, o sea, no soy la típica que te imita la gente. Entonces lo que hice fue incorporarlo en mi día a día y poco a poco ir hablando más porteña hasta que hablé, creo que completamente porteña. Y lo que me pasó es que luego no podía volver a mi acento. Estuve muchos meses que mis amigas me decían, loca, seguís para Argentina. ¿Francés hablás? Francés hablo. Ah, sí. Sí, hablo, sí, soy bilingüe. No, es que no sueno francesa, tengo como mi acento. Yo digo que soy diva mediterránea, un poco lo hablo como Mónica Bellucci, me gusta pensar. ¿Y te hiciste amiga del hermano de Chris? Sí, el hermano de Chris fue muy generoso, muy generoso conmigo. ¿Tiene hijos también, no? Sí, tiene dos hijas. Dos hijas. Una de ellas es, Chris era su madrina, Leti, que es una chica brillante, hoy tiene 30 años. Y fueron muy generosos, fue muy emotivo para ellos porque al final están haciendo una serie sobre un familiar tuyo, ¿no? Entonces, bueno, yo fui con cautela y les hice saber desde qué lugar lo hacía yo, que no es un lugar de una actriz haciendo otro trabajo más, otro papel más. Para mí Chris tenía una importancia en mi vida importante, en el sentido de que algo me atravesaba con ella. Y entonces yo lo hacía desde un respeto y desde una admiración que les quería hacer saber, ¿no? Pero en general todo el equipo, hay un amor. Creo que la figura de Chris despierta eso. Todo el mundo la piensa como una especie de ángel que pasó. ¿Dónde grabaron? Grabamos acá en Buenos Aires, todas las series, salvo una partecita en Mar del Plata, en distintas localizaciones. Qué bárbaro, personificar a alguien que ya no está y que fue tan querida entre nosotros, ¿no? Impone, impone. Sí, qué responsabilidad, de enorme, ¿eh? Sí. ¿Hiciste cine alguna vez? Había hecho dos películas, pero en total creo que no llegó ni a tres minutos de pantalla. Sin papeles muy pequeñitos. En una solo paseaba un perro, un dalmata. ¿Sabías la letra? ¡Guau! La del perrito. ¡Guau! 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 ¡Guau!